¿Qué tal amigos? Te saluda Dani Díaz y aquí estamos una vez más en esta noche con una entrevista con amigos excelentes, gente que ama a Dios, gente que que tiene algo especial en su corazón para esta generación y pues aquí les presento a Rick y a su esposa Yesenia, saludos chicos, ¿Cómo están? Muy bien, gracias, saludos Dani, un abrazo a pues mi esposa aquí, un saludo. De verdad, muy contentos alguien de poder estar acá contigo y con toda esa gente linda que está conectada, sabemos que esta transmisión marcará un antes y un después en nuestro corazón y nada, muy contentos de poder estar aquí compartiendo contigo. Así es. Así es, pues muchas gracias por hacer el tiempo de estar aquí en esta transmisión y y sabemos que ha sucedido muchísimas cosas, ¿No? En los últimos tres meses, todos sabemos si vives en el planeta tierra, obviamente ha sucedido COVID-19, ahorita estamos en lo que se llama post COVID-19 y en sus vidas, también sé que se acaban de casar, cuéntenme un poquito de eso, chicos. Pues así, así es, tenemos ya tres meses de recién casados, bien enamorados y súper contentos. Fíjate, Dani, que durante el tiempo donde teníamos planeado para para la boda, se nos pegó el el COVID-19. Wow. Y pues tuvimos que que hacer otros planes, entonces nos casamos en en la casa de de un familiar, así muy íntimo, pero de todos modos fue fue súper este especial para nosotros. ¿Qué podemos decirte aquí súper enamorados, Dani? Así es. Wow, tremendo. Entonces, tuvieron una boda, se puede decir una boda pequeñita, íntima, y cómo fue esa experiencia, porque hoy hoy en día gente, vemos que la gente quiere una boda extravagante, grandototota, que vengan 500 invitados. Ajá. Mi esposa y yo la tuvimos y la quisimos, gracias a Dios, pero sabemos que también en lo íntimo, donde hay pocas personas, también se disfruta un poquito diferente, cuéntenos un poquito de esa experiencia. Sabes que primero yo creo que nuestra cuenta bancaria no lo agradeció. Uh. Muy bien. Gente, queríamos hacerlo súper lindo, de hecho, ya teníamos reservaciones de un venido, o sea, las policías estaban, pero que que se presentó esta situación inesperada, una situación que nadie la esperábamos, pero, aparte de todo, fue algo demasiado lindo, algo íntimo, las personas que nosotros anhelábamos que estuvieran, estaban presentes, que fueron nuestras hijas, nuestra familia, y lo más importante, no lo creerás, pero fue un tiempo demasiado especial. Wow. Donde pudimos experimentar aún allí algo lindo de parte del Espíritu Santo, ¿no? Sellando esta unión y nada, algo súper interesante. Wow, qué bonito suena eso, los felicito, chicos, qué bueno que están disfrutando de su matrimonio y que tuvieron una boda hermosa, preciosa, y Rick, ¿a ti qué te pareció la experiencia? Porque normalmente en las bodas es la chava, el vestido, los invitados, la comida, y el novio ya en un rincón, ¿no? El novio pagando los viles. Mira, te cuento algo, Dani, yo soy, yo soy un poco diferente, ¿no? Porque a mí me gustan los detalles, yo quiero saber quién va a estar ahí, yo quiero saber, yo pienso porque soy como, con tantos años en el ministerio de siendo director de alabanza y pastor, ¿no? Tenemos que, los servicios tienen que estar muy, muy en orden, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué canción vamos a cantar? ¿Quién va a estar ahí? ¿A qué hora va a comenzar? Pero no, fue muy lindo, fue muy especial, y al fin de todo, mira, algo que he aprendido, que sí, una boda es hermosa, qué bueno, pero ¿sabes qué? Es mejor tener un matrimonio hermoso, ¿no? Eso sí, estamos enfocando en este momento, pero sí, fue algo muy especial, it was amazing, super especial, and I'm glad that we are, let's see here, we are married, so. All right, all right, I see what's going on here, my wife's not here, but look, the story that I'm married is here. That's right, así es. Qué bueno, oye, y sabemos que estamos viviendo, cambiando un poquito el tema, estamos viviendo tiempos difíciles, si somos honestos, si somos abiertos en esta noche, se podría decir que mucha gente ha estado pasando tiempos difíciles, ya sea económicos, de salud, en sus relaciones, en su trabajo, entonces, todo esto del COVID-19, ahora estamos en COVID-19, ha afectado a mucha gente, ¿hay alguna historia de algún familiar, de algún ser querido, o de algún amigo que ustedes hayan escuchado que realmente le afectó fuertísimo esto, y también haya salido adelante con la ayuda de Dios? Pues yo creo que los dos hemos conocido a personas que han sido afectadas de su salud, ¿no?, del COVID-19, personas que ya se han muerto, ¿no?, se han desaparecido, y bueno, para nosotros, yo pienso que para todos ha sido un tiempo desconocido, ¿no?, un tiempo donde no tenemos la respuesta de los planes, pero, pero nos mantenemos enfocado en lo que Dios ha prometido. ¿Sabes qué, que creo, Dani, que la incertidumbre, el temor, las dudas, you know, what's gonna happen, es la pregunta que creo que corre en la mente de todos nosotros, los seres humanos en ese momento, ¿no? Yo, en lo personal, tengo una amiga cercana que le pegó el COVID-19, y bendito Dios, está bien, está sana, pudo vencer esta enfermedad, este virus, ¿no?, y yo creo que no nos queda de otra, creo que es un momento donde el Espíritu Santo ha venido hablando a nuestros corazones, ¿no? Ey, yo quiero traer orden a todas las áreas de nuestros corazones, ¿no? He hecho muchos lives en estos tres meses, ¿no?, y la pregunta la misma, ¿qué les ha hablado el Espíritu Santo? Y él ha venido haciendo el llamamiento al orden. Hay un versículo que dice, prepara el camino del Señor, ¿no? Enderezar las sendas, enderezar los caminos, eso Dani literalmente quiere decir, ey, prepara el camino, trae todo a su lugar, porque hay algo nuevo que yo quiero hacer, y lo que Dios venía hablando a nuestros corazones, lo hablábamos al principio como recién casados, ¿no? Obviamente tienes dos personas que están combinando dos estilos de vida a uno, y recuerdo que cuando, cuando Rick y yo nos casamos al principio, ¿no? Me dice, all right, babe, tenemos, we gotta share a walk-in closet, man, are you serious? Sí, es que por tanto tiempo yo he tenido un closet para mí sola, solo uno, la verdad, si soy honesta, varios aquí en la casa, ¿no? Y, y pues obviamente ahora es 50-50. Bueno. Confession, él tiene más zapatos que yo ahora, ok. No, pero, pero lo que quiero decir con esto es que cuando, cuando venimos y, y empezamos a ver, ¿no? Los espacios que tenemos que ahora, Rick y yo que combinarnos y compartir, me dijo, all right, babe, tienes que sacar todo y vamos a deshacernos de todo, and I was like, are you kidding me? Pero me dijo algo, me dijo, si no haces espacio para lo nuevo, nunca vas a recibir algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Daddy? En este tiempo, creo que, que yo, yo siempre digo algo ahorita, man, si no creciste, si no oraste, si no aceptaste, si no te reinventaste, si no creaste nada, vale, no fue por falta de tiempo, fue por falta de pasión. Wow, it's a confinación. Entonces, el Espíritu Santo venía hablando y a nosotros interiormente, internamente, en lo físico, hey, bring your home into alignment, trae tú lo natural en alineamiento. Entonces, algo que él ha venido hablando es, yo quiero traer todo en alineamiento, por eso hay un sacudimiento en la tierra, por eso estamos viendo tanta crisis, tanto caos, porque el Padre está trayendo un alineamiento en este último tiempo, ¿no? Y yo creo que de eso se trata. Primero el orden. Antes de, before you get any sort of breakthrough, antes de poder recibir cualquier tipo de rompimiento, primero hay un alineamiento. Y yo siempre digo una cosa, revival, avivamiento, no es un evento, es una transformación interna y personal. Avivamiento, Dani, no es el congreso más cotizado del momento, con un auditorio lleno, no, eso es hermoso, oh my goodness, we miss it. Pero, avivamiento es traer algo que estaba muerto de regreso a la vida. Si es, si es tiempo con tu familia, si es tiempo con tu esposo, con tu esposa, si es tiempo con el Espíritu Santo, no es traer algo que estaba muerto de regreso a la vida. Amen. Man, literally, él ha estado hablando en nuestros corazones. Yo quiero traer alineamiento, ¿no? En todas las áreas de tu vida, tu mente, tu corazón, en todo. So, realmente nos hemos enfocado en dejar que él traiga alineamiento, todo, ¿no? El tiempo devocional, el tiempo de crecimiento, el tiempo de familia, bueno, la lista es enorme. Yeah, it's a confirmation, Chesena, what you're saying. This Sunday, I actually preach of what you and Rick are saying, that you have to go of the old to be able to receive the new that God has for you. Y yo creo que mucha gente se está aferrando a que quiere que la vida continúe como era antes, cuando Dios ya nos dijo, lo de antes se acabó, tengo algo nuevo y mejor para ustedes. Lo que nos pasa a veces, no sé si ustedes lo han visto en su propia vida o con amigos o gente cercana, no nos gustan los cambios, nos mueven un poquito un cambio, nos mueven un poquito el tapete o el orden, como decía Rick, del servicio y ya como que, oye, no, eso no está bien. Pero que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, me encanta lo que estás diciendo, amiga, porque va muy con lo que Dios ha estado hablando a mi corazón en estos últimos días. Quería compartir un testimonio rápido ahorita que Rick mencionaba de que amigos cercanos a ustedes se han hasta muerto o han sido afectados con el COVID-19. Hace unos meses, hace dos meses, mi tía que vive en la ciudad del Paso, Texas, que es un hotspot hasta la fecha para COVID-19, ella fue infectada con el virus y el médico, la verdad, le fue honesta y le dijo, mira, ahí a mi prima, le dijo, mira, no hay muchas esperanzas, porque mi tía ya es mayor de edad y estaba en ICU, en cuidados intensivos. Le dijo, no hay muchas esperanzas, realmente estamos esperando un milagro, porque ella ya en sus pulmones ya tenía agua, la estaban tratando de drenar, se nos estaba yendo. Entonces, lo que hicimos nosotros, ahorita que hablabas tú del avivamiento, del acercarte a Dios, dejar que el Espíritu Santo haga algo nuevo en tu vida, lo que hicimos es decir, Dios, creemos en ti. Por muchos años nos hemos subido al púlpito, hemos viajado y hemos dicho, Dios sana, Dios hace milagros, bueno, es tiempo de vivirlo y de creerlo. Y entonces decidimos orar por mi tía, clamar a él, meternos en ayuno, en oración y dos semanas después de estar ayunando, de estar orando, como dices tú, dejando que el Espíritu Santo nos alinee con lo que él está haciendo. Cuando el médico entra por esas puertas de la habitación con mi prima y le dice, no sabemos qué pasó, pero tu mamá es muy afortunada, o sea, mi tía es muy afortunada. Ella venció el virus, el día de mañana sale, sale y te puedes ir a la casa para estar un poquito isolated, cuidándose, cuarentinen. Pero le doy gracias a Dios que él escuchó nuestro ruego, que él hizo ese milagro en la vida de mi tía. Y yo sé que a través de esta transmisión con Rick y su esposa y tu servidor, ahorita al final queremos orar por ustedes. Dios va a hacer milagros también. Dios va a hacer cosas en tu corazón. Tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, Dios va a traer una restauración a tu matrimonio, a tus hijos, a tus finanzas, a tu ministerio, a tu negocio. Todo lo que tú hagas, Dios va a hacer algo nuevo. Rick, me gustaría escuchar un poquito de ti, que es algo que Dios ha estado hablando en tu corazón en estos momentos de crisis. Sí, mira, yo pienso que durante un tiempo muy difícil, un tiempo como estamos viviendo, nosotros nos tenemos que enfocarnos en lo que yo llamo un sueño de Dios. Porque there's, there's, I have some notes, si tengo unas notas aquí, ayúdame amor, te lo decimos aquí. Okay, I'm going to share some things that God has been telling me, you know, as a couple, one of our favorite things to do every day during this time. Como una pareja, algo que nos encanta hacer durante este tiempo. Is we love to take walks. Nos encanta salir a caminar. And when we walk, there's a, there's a bridge right here where we live. And, um, one of the things is that we cannot be on the phone. You can't do anything because there's cars driving by because there's traffic. Y cerca del camino donde caminamos, hay un puente y realmente no podemos estar distraídos en el teléfono porque hay mucho movimiento de tráfico. You wouldn't be able to hear a phone call anyway. No se puede escuchar ni siquiera lo que está hablando la otra persona. But if you go a little further. Pero si caminas un poquito más. You get away from the noise. Te alejas del ruido. It's actually better because what we end up doing is just having a wonderful conversation. Y lo que nos acostumbramos a ver resulta mejor porque terminamos en buena conversación. And I think that this time of, of isolation for, for, for the world. Y en este tiempo de aislamiento como humanidad en el mundo. It's allowed us to get away from the traffic. Nos ha permitido alejarnos del tráfico. Away from the noise. Alejarnos del ruido. Tune in. Para poder sincronizarnos. Once again. Una vez más. To his voice. Al su voz. Amen. Para poder, Dani, bajarle la velocidad. Yeah. Slow it down. Bajarle la velocidad. And for us, this time, you know, although we have not been traveling and churches and everything have been shut down drastically. Everything is different. But there's a couple of things that God has said to us and to me and, and to Yesenia. We said, you know, Lord, what, what is that you want to do in this season? Come on. Nosotros como ministerio a tiempo completo que viajamos, evidentemente no estamos viajando porque las iglesias están en estados cerradas, pero ha sido un tiempo de reflexión donde le hemos dicho, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú nos quieres enseñar? ¿Qué nos quieres hablar en esta temporada? Ok, so we've, there's a, there's a saying, uh, that says this, if you aim at nothing, you hit it every time. And I don't know how you say that in Spanish. Hay un dicho que dice que si le tiras a nada, vas a lograr pegarle a nada. Every time. Cada vez. So for us, it's been, God, well, okay, Lord, we want to be focusing on your God plan for us. What is it that you have for us, God? Y para nosotros es decir, Dios, queremos estar enfocados en tu plan. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros ahora? And just, and, and, and just these past couple of days, we've really been saying, you know, right now is the time to dream bigger, even when it seems like it's not the time to dream bigger. So God said, you know, right now, step number one for us has been, we need to determine our current position. Where are we across the board? Where am I relationally? Where am I spiritually? Where am I in my ministry? Right? Take an account of that. El paso número uno para nosotros, Danny, ha sido determinar nuestra posición o nuestro lugar presente. ¿Dónde estoy con mi relación con Dios? ¿Dónde estoy con mi relación con mi esposo? ¿Dónde estoy con mi relación en familia? Yeah. And then number two, it says, God, you know, he told us, it said, describe exactly what you want. Y número dos, Dios nos dijo, describanme exactamente qué es lo que quieren. Write it down. Escribanme. What is it that you want to accomplish this year? ¿Qué es lo que quieren lograr el resto de este año? Because check this out, nothing becomes dynamic. Nada se convierte dinámico. Until it becomes specific. Hasta que es específico. Until it becomes clear. Hasta que es claro. And has to become compelling. Y tiene que ser complaciente. You know, one of the biggest fights that I think, and maybe you can attest to this, Danny, one of the biggest fights. Danny, ¿tale se puede relacionar con esto? So, uno de los, de las luchas más grandes. Between couples. Entre conyugues. It's from this one question. Es de esta pregunta. Where do you want to eat dinner? ¿Dónde quieres comer? Hey, wait. Donde tú quieras, mi amor. So then, what is the normal answer, though? What is the normal answer? The normal answer is, I don't know. I don't care. Wherever you want. Wherever you want. Wherever you want to eat. And all of a sudden, you're driving around. You're wasting gas. You're wasting time. And you're not going anywhere to go eat, right? And why? It's because we don't know. We haven't thought about it. We haven't really sat down. And so, what a difference would be, hey, sweetie, why don't we go eat at this restaurant? Why don't we go eat at Cheddar's? Or why don't we go eat at, you know, wherever, right? And as you're specific with it, you're compelled with it. All of a sudden, there's a clear, there's a, okay, let's go. There's a flow to that. And so, I think for us in this season, it's been a deal like, God, where do you want us to go? And he's saying, man, my will for you is Jesus. Pick what, choose what you have been called to do. What is the dream inside you guys? And so, for us, for instance, we said, you know what? Our story, our testimony is that you're looking at two people. Nuestra historia es, estás viendo a dos personas. Who have been processed through the fire. And so, for us, it was, God said, in this season, it's not going to be a time for you to hide, to be ashamed, but it's going to be a time to share your testimony. So, for us in this time, it's been, it's been literally us having a clear vision of where we want to go, we said, how do we want to share our story? Right. And so, for us, it was, okay, one of the things that we're going to do is we want to share our story through various ways, but one of them is we have a brand new single that we're about to release called Restauradas. Para nosotros ha sido compartir nuestra historia de diferentes maneras, pero la que se aproxima es un nuevo sencillo de un canto llamado Restauradas. And so, that's one thing that God said, if you want to, to, to see what I can do. Algo que Dios nos decía es, Rick, Yesenia, si tú quieres ver lo que yo puedo hacer. Trust me. Confía en me. Come on. Don't just trust me. Take steps towards it. No solamente confíes, sino acciona. Because trust isn't trust until you actually take actions. That's right. Confía hasta que realmente tomes acción. And in the natural, it didn't make sense from a financial standpoint. En lo natural no tenía lógica de un punto financiero. It didn't make sense, the fact that we're not getting invitations currently. En lo natural no tenía lógica de que no estamos viajando. But God said, that's the promise that I've given you. See, that's the, that is what I've called you to do. Share the story. Y eso es lo que Dios nos ha hablado a nosotros, Danny. Compartan su historia, porque a eso les he llamado. So that's what we've been up to, man. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Focus on a specific goal and plan, getting out of the traffic, getting out of the noise, and saying, God, this is what's in our heart. If it's you, if it's bigger than us, we know it's you. And so that's what we've been doing. It's just been focused on that, sharing this story. Nos hemos enfocado en ese tiempo de alejarnos del ruido, alejarnos del tráfico, enfocarnos a lo que Dios nos ha llamado. Quiero añadirle a eso, amor, Danny, algo que el Espíritu Santo nos decía a nosotros cuando nos reta. No quiero que comiencen a producir contenido fuera de todo el ruido, fuera de todo el movimiento, fuera aún de todos los temores, de todas las dudas, de la incertidumbre. Y él me decía una cosa, él decía, Yesenia, aunque todo está cerrado, aunque tal vez negocios no lograron mantenerse a flote, pero el cielo aún sigue abierto. Y cuando otras cosas están cerrando sobre ustedes, sobre mis hijos y todas esas personas que están conectados, yo quiero decirle y soltar esta palabra, sobre ti será vista mi gloria, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. En este tiempo de crisis hay personas que me están viendo. Mira, Danny, yo fui madre soltera por casi seis años. Y yo nunca carecí porque la mano de Dios estuvo sobre mí. Y hay mamás solteras que me están viendo en este momento que van a decir, Man, I'm losing my head. Porque yo no sé cómo ser maestra. Yo he tenido mis hijos en casa por más de tres meses. Yo te vengo a decir, no pierdas la cabeza, mamá soltera. Aguanta, you're doing an amazing job. No sé cómo iba a pagar los biles este mes. Yo te quiero decir, hey, no suelte las manos del arado porque la tierra se tiene que romper. Their God is up to something. Come on. Danny, el cielo sigue abierto a nuestro favor. Amén. Y you know what, guys? It's not a coincidence. No es casualidad que este fin de semana se celebra el Día del Padre. Tú tocaste un punto muy clave. También se puede decir muy delicado, muy controversial, porque hay mamás que hacen el rol de los dos papeles, papá y mamá. Y me imagino que tú hiciste ese rol por seis años. Y queremos honrar a todas las mamás que han hecho ese rol no solamente de madre, sino de papá también en este fin de semana que es de Día del Padre. Así que te bendecimos, te honramos, creo con todo mi corazón lo que está diciendo Rick, lo que está diciendo su esposa de que para nosotros que somos hijos de Dios hay cielos abiertos. No estamos en la economía, no estamos en el problema de este mundo. Estamos con cielos abiertos porque nuestra provisión viene de nuestro Dios, el Todopoderoso. Rick, tú decías algo muy interesante. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es el paso siguiente? Y yo quiero compartir, para pasarles la palabra una vez más a ustedes, a Habacuc 3, 17 al 19. Es un versículo que ahorita que ustedes estaban hablando, Dios lo puso en mi corazón. Y dice Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque nuestra economía, nuestra bendición no viene de este mundo, viene de parte de nuestro Dios. Y ahorita que tú hablabas, Rick, que Dios quiere sacarnos de todo el ruido, sacarnos de todo, se podría decir, de los noticieros, de todas las mentiras que a veces la gente te mete por cuestión de dudas o de miedo. Recuerdo que en el 2008 pasamos por la crisis económica aún más grande que la la gran depresión. En el 2008 vino una crisis económica a todo el mundo y recuerdo que mi papá, que ahora es pastor, que honró su vida en este momento. Él tenía un negocio y cuando vino la 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 depresión, la la crisis económica, él nos leyó ese versículo. Él dijo nos sentó en la sala y dijo vamos a declarar que Dios es nuestro proveedor y leyó Abacuc 3 17 19. Pero me impacta porque dos semanas después, Rick, mi papá tuvo una idea que el que revolucionó su negocio y él fue su mejor producto en una crisis. Después de 14 años, 14 años más adelante, ese producto que él lanzó nos mantuvo a la familia, mantuvo su negocio. Él abrió su negocio, lo expandió en diferentes partes de la República Mexicana y eso no hubiera surgido si no viene ese problema, si no viene esa crisis al negocio y al país de Estados Unidos. Así que yo quiero declarar tú que nos ves en este tiempo de crisis de COVID-19, de que estamos enfrentando problemas como racismo, de que la economía quizá dicen no va bien. Dios te va a dar ideas en el nombre de Jesús. Dios te va a dar ideas para tu negocio, para tu ministerio, para que eso traiga provisión, para que eso traiga bendición y sustento a tu vida, a tu familia, a tu ministerio. Y me animo en fe en este momento, profetizo sobre tu vida, también sobre Rick, sobre su esposa, que los mejores días del Señor y de tu vida están por venir. Lo mejor está por venir de parte de Dios. Hay cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu descendencia, sobre tu ministerio. Viene el mejor tiempo de tu vida y lo único que tienes que hacer es abrazarle y decir yo lo creo, Señor. Pongo las manos en el arado una vez más y me pongo a servirte y me pongo a trabajar para ti. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Rick y Yesenia, tu esposa, sabemos que estamos enfrentando, para cambiar el tema un poquito, y se está alargando, pero no hay problema, es mi life, podemos hacer lo que queramos. Estamos enfrentando un problema de racismo. No podemos ignorarlo. No podemos decir no hables de eso en la iglesia, no hables de eso en los lives, porque está pasando no solamente en Estados Unidos, sino alrededor de todo el mundo. ¿Cuál ha sido una de las respuestas de sanidad? ¿Cuál ha sido algo que el Espíritu Santo les haya hablado para esta situación que todos estamos enfrentando, que es el racismo? Bueno, Danny, I think for us, specifically, we believe that as believers, as Christians, nosotros creemos que como hijos de Dios, como cristianos, racism has no place. El racismo no tiene lugar. Nosotros amamos no porque únicamente nos sentimos amados. The Bible says that we love because we were loved. Nosotros amamos porque fuimos amados. And so, I think that the Bible says that the law arouses sin. Wow. But it says against this, there is no law. And it's the Spirit of Christ who lives inside of us. So, if the Spirit of Christ lives in you, the Spirit of love lives in you. And the Spirit of love sees no color. They see the blood of Jesus. And obviously, we see colors. And we don't tolerate diversity. We celebrate it. Because there's God flavor in every culture. And I need my black brothers. I need my white brothers. I need my Latino brothers. I need my Asian friends. I think that's the beautiful, that's the beautiful thing about being a believer is that you get to be, you get to shine in the place where it's dark. And you know, I don't think it's something to say, well, we're just, we're not going to address racism or blatant hate crimes. But I think that something that I've always said is I want to do for one what I wish I could do for everyone. So, what does that mean? That means this. I want to love one person at a time. The most that I can. With no boundaries. And so that's kind of, that's just the way that we see it. Así lo vemos nosotros. Amor. Es por el amor. O sea, lo acaba de decir, Ray, man, algo que tenemos que recordarnos es amar a mi prójimo porque Dios es amor. ¿Y qué dice la Biblia? Dios, de Dios es el amor. Así que si yo no amo, no conozco a Dios. Si yo no amo, no conozco, Él no habita en mí porque Él es amor y de Él es el amor. Wow. Esa es la respuesta de nosotros. Ya. ¿Cómo podemos responder a eso? La única solución, Dani, es realmente amar. Amar. Yeah. Amar. Yo le dije a mi iglesia esta semana, les dije, ¿saben qué? La solución para el racismo y ustedes lo acaban de mencionar muy bien, es Cristo en el corazón del hombre. O sea, como dice Giseña, o sea, si no puedes amar al prójimo, no conoces a Dios. El amor de Dios no está en ti, ¿no? Porque como Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sabemos cuál es la solución y creo que también Dios está usando todo esto que está sucediendo del racismo se ha visto muy grande en toda la nación de Estados Unidos para mostrarnos cuánto amor de él nos falta en nuestros corazones y decirnos a todos los ministros, a todos los que creemos en Cristo, a los que estamos buscando a Dios y decir, hey, tienes que ponerte las pilas, tienes que empezar a hablar de mí, salir, lo que empezamos a hacer aquí en mi iglesia, estamos dando despensas, donaciones, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa de qué color sea tu piel, aquí te recibimos si estás en necesidad, te damos una despensa gigante, grandototota, oramos por ti, te bendecimos, te llevamos a los pies de Cristo y te decimos, aquí hay una iglesia que te ama, seas quien seas, para la gloria de Dios, por la gracia de Dios, en nuestra iglesia, los últimos seis meses hemos tenido más de 15 culturas, más de 15 razas representadas en nuestra iglesia y le hemos dicho estas dos semanas a nuestra iglesia, sigamos así, sigamos mostrándole al mundo que podemos llevarnos bien, podemos estar en unidad, no porque a mí me parece o a ti no te parezca, porque Cristo vive en nosotros, cuando el amor de Cristo vive en el corazón de uno, uno hace las diferencias a un lado, dice vamos a unirnos para lo que realmente importa y es salvar vidas, como decía Rick, es amar a una persona como si pudiera amar a miles de personas, me encantó eso, amigos, alguna palabra de fe que quieran compartir con nuestra audiencia antes de irnos, antes de llorar por nuestra audiencia, algo último que quieran compartir. Mira, hay una palabra en Mikeas, se encuentra en Mikeas 7, 8 y voy a leer de la traducción del lenguaje actual, dice los israelitas dijeron, Babilonia, nación enemiga, fuimos derrotados, pero volveremos a levantarnos, ahora estamos en graves problemas, pero el Dios de Israel nos salvará. Yo vengo a decir a todas estas personas que nos están viendo, amigo, amiga, ey, sí, estamos como seres humanos, como nación, como humanidad, a donde esté pasando esa transmisión, donde tú nos estés viendo, ya estamos en graves problemas, pero sabemos que Dios nos volverá a levantar, sabemos que el Dios de Israel nos volverá a salvar, y yo quiero dejar esta palabra en tu corazón, en tu mente, esta palabra que encuentra en Amos capítulo 9, dice, tendrán abundantes cosechas, reconstruirán sus ciudades, y volverán a habitarlas, plantarán viñedos, y beberán su vino, sembrarán huertos, y comerán sus frutos, yo mismo, los plantaré en su tierra, y nadie, ojo, Dani, dice, nadie, nadie, ni el coronavirus, ni la enfermedad, ni el espacio, ni la ilimitación, nadie les podrá, les volverá a arrancar de las tierras que yo les di, yo soy su Dios, y les juro que así lo haré, ojo, cuando Dios habla, Él dice, nadie les va a mover, y yo vengo a soltar esta palabra para su vida, viene a mi mente la historia de Noé, cuando Dios le dijo a Noé, hey, va a llover, Dani, la tierra estaba seca, no había agua, no había ni una sola nube, pero una sola palabra, activó la fe de un hombre en obediencia, y él empezó a construir un arca, porque Dios le dijo, construye un arca, uno, dos, le dijo, habita en ella, y no morirás, y this word is for somebody, esa palabra es para alguien, hey, construye un arca, porque va a llover sobre el que le quedan, va a llover sobre tu familia, va a llover bendición de bien, porque no tengo tiempo, men, Denys peligrosos ser predicador en estos lives, pero mira, te quiero dejar esto, cuando hay 40 días, así las 40 noches, conocemos la historia, que el diluvio comienza a caer, después de que no hay construido un arca, ya, empieza a llover, venía la gente, decía, man, what are you doing, hey, estoy construyendo un arca, porque Dios me dijo que va a llover, really, bro, no hay nubes en el cielo, pero Dios me dijo que va a llover, y él se aperró a la palabra que Dios le dijo, it's gonna rain, hey, no, man, esta tierra está seca, nunca ha probado el agua, bro, can you imagine, que Dios venga y te diga, hey, it's gonna rain, get ready, because there's gonna be a flood, yeah, right, no hay nubes, era una locura, porque era contra de lo lógico, era contra de lo que se miraba, it was like, really, it's gonna rain, pues, guess what, Danny, comienza a llover, y pasan 40 días, 40 noches, y quiero hacer passport, y llegar aquí, cuando Noé ve que el arca llega a tierra firme, él abre la ventanita, y se da cuenta de lo siguiente, que el arca, Danny, ya no estaba abajo en el valle, sino que la tormenta la promovió sobre el monte Ararat, y el monte Ararat era el monte más alto que existía en esa región, que te quiero decir, y te quiero dejar con esta palabra, que aunque tu alrededor escuches puros no's, que aunque tu alrededor las puertas están cerradas, tal vez ya no te llamaron para que regreses al trabajo, tal vez ya te cerraron las puertas, tal vez recibiste el diagnóstico, yo escucho al cielo que dice, hey, prepara tu arca, porque va a llover, prepara tu arca, porque el cielo dice lluvia, yo le vengo a hablar a alguien, que está viviendo una sequía en este momento, y le vengo a decir, prepárate, porque tú vas a terminar en lugares más altos, después de este proceso, te dice Dios, terminarás en lugares más altos, aférrate al sí de Dios, aunque no veas nubes, aférrate a que ya está lloviendo sobre tu vida, Dios te dice, hey, yo mismo te juro, dice Amos capítulo 9, yo mismo te juro, que nunca más nadie te volverá a arrancar de la tierra que yo te di, así que aférrate y no suelte la promesa, porque aunque todo está cerrado, el cielo sigue abierto, así que recibe esa palabra, tómala, háblala, cántala, pero sobre todo, créela. Amén. Uf. No hablo, Dani. Hay fuego, hay fuego en esta transmisión, gloria a Dios. Man, wow, we could say so much more, podríamos decir mucho más y gracias por compartir eso. Cuando Dios dice una palabra, se cumple y punto. Así que créele a Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Declaramos eso sobre nuestra audiencia. Rick y su hermosa esposa nos harían el favor de orar por nuestra audiencia, bendecir a nuestra audiencia antes de terminar esta transmisión. Yes, sir. Father, right now in the name of Jesus, I declare blessings, I declare favor, I declare open doors, Father, I declare that those that are watching now lack nothing in Christ, Father. I thank you, Lord, and I declare right now provision. Father, I declare that we would be on tippy-top, tippy-toe expectations of what you're going to do in this season, God. I thank you, Lord, that you won't leave us, you won't forsake us, that you live inside of us, God, that you're our counselor, that you walk alongside us. So, Father, today in the name of Jesus, I declare over these people that they are crowned with favor, God. I thank you, Lord, that they are crowned with favor today. In Jesus' name, God, I thank you, Lord, that they're whole, that they're healed, that they're purposed, that they're called, that they're chosen, and they are anointed today, God. I thank you in the name of Jesus. Yes. Amen. Amen. Jesenia, would you like to pray for our audience? Lord, of course, we thank you for all those people that are connected to us in this moment. Whatever the situation of crisis, what the situation of fear, of uncertainty, of dudas, in this moment, your word says that where there are two or three, and here we have three people, Danny, Rick, y yo unidos en solo sentir creyendo que tú eres Dios, creyendo que si tú lo hiciste ayer, tú lo volverás a hacer hoy, creyendo que tu mano de bienes, de misericordias están sobre nosotros y nos siguen porque tu palabra dice que nos seguirán tus bienes y tus misericordias todos los días de nuestras vidas. Padre, en este momento tu palabra dice que en lugar de vuestra vergüenza será una doble honra la que nos coronará y que en lugar de luto será una alegría eterna. Y padre, en este momento yo envío una palabra de vida a todas esas madres, a todos esos padres, los honramos este fin de semana, esos sacerdotes de hogares, esos pilares, esos valientes, señor, yo te doy gracias por la mamá soltera que me está viendo en este momento, que ha sido mamá y papá para sus hijos. Padre, yo envío una palabra de doble honra, yo envío una palabra de doble alegría, que en este momento, momento donde hay temor y hay quebranto, señor, será tu alegría eterna. Como dice Cantares 2.10 en adelante, me habló mi amado y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve, porque la lluvia se ha ido, el invierno ha cesado, las flores han brotado, y ha llegado la hora de la nueva canción. Padre, ahora envío una palabra de un canto nuevo, una palabra, señor, de vida, una palabra de restitución, una palabra de restauración. Yo declaro vida a todo lo que ha estado muerto, declaro salud donde han habido diagnósticos de muerte, declaro dirección y decisión para de donde hay duda e incertidumbre, declaro señor que si tú cuidas de las aves también cuidarás de nosotros y que no nos faltará cosa alguna en el nombre de Jesús. Amén. 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 Escuchar lo que hablamos, lo que declaramos y profetizamos en esta noche. Así que compártelo con tus amigos y pues que el señor les bendiga. Ricky, Yesenia, gracias. Gracias. Chau.